Vale, gente, vamos a continuar a Light El Nichebols Pequeñas pesadillas Vale Hay que escapar de aquí Llevo días sin jugar y no me acuerdo cómo me hemos sacado aquí Ah, vale, entrándonos en la trampa para comer algo A ver que nos acordemos de los controles Cuadrado, opa, vale, ahí sí, vale Círculo Cuadrado y círculo Cuadrado y círculo Y R2 Vale Vale No, hay que mantenerlos Vale ta . Álvar 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 Bueno. Esta no podemos. Vale, ya se no atelesa aún. Vale, ¿y ahora? Vale. 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 Escucha una máquina a la derecha. ¿De cerca había entrado? A ver qué hace. ¿Qué era vosotros? 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 No. ¿Qué era vosotros? ¿Qué era vosotros? ¿Qué era vosotros? ¿Qué era vosotros? Terrorífico eh. ¡Suscríbete! 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 ¿Qué era eso? ¡Suscríbete! 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 Aquí ya no pude hacer nada. Hay que ir a aquella mano. No sé qué será esto, pero no quiero ni saberlo. Algo pasa, ¿eh? Algo pasa, ¿eh? ¿Rápido? ¿Rápido? ¿Dónde vamos? No metan la mano. Menos malos no me... Menos malos no me han salvado la vida. Ok. ¿Rápido? Me han salvado la mano. ¿Rápido? 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 ¡Viva! ¡Rápido! 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 ¡Gracias! Interesante... Ojo se escucha la respiración del pavón. Vale... ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no.